Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo una receta para momentos inolvidables. No os digo que vaya a ser una receta para Nochebuena, pero Nochevieja, quién sabe. Es muy fácil la receta, pero vais a sorprender a vuestros seres queridos, amigos, novias, el perro. El perro probablemente disfrute mucho de esta receta. Y bueno, los ingredientes os los voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo y ¡comenzamos! Hoy vamos a hacer Spatek, el mejor bocadillo del mundo. Antes de empezar, me gustaría contar una pequeña redota. Este bocadillo, a la primera persona que yo vi hacérselo, creo recordar que fue a mi primo Óscar. Y desde aquí va dedicado esta receta a él también. Para empezar, el bocadillo de Spatek, evidentemente, pues necesita una barra de pan. Una barra de pan. Paté. Tiene que ser paté la piada. Ojo al dato que lleva aquí un regadito que ahora abriremos. Y por supuesto, el producto estrella, el Spatek. Tiene que ser de la marca Spatek. Me diréis, ¿puede ser otro fue Miguel? No. Tiene que ser Spatek. Porque si no, no sería Spatek. Sería, sería, no sé qué otra cosa. Que no me voy a poder aquí inventar el nombre, porque esto no es un canal de comedia. Entonces, bueno, primero, vamos a abrir el paté. Para eso tengo aquí mi utensilio. Y que lleva aquí de regalo. Lleva una bolsa. Unboxing paté. ¿Qué es esto? Ah, para meter los sandwich. Pues mira, Amelia, Miguel Ángel, mis sobrinas, tenéis un regalo anticipado aquí de Navidad. Bueno, como hemos dicho, también detalle importante, la receta original es con paté labiana. Sorprendentemente, cuando he ido a comprar al supermercado, he visto que había un paté con 50% de menos de grasa. ¿Hemos comprado ese? Evidentemente no. Porque si no, pierde la esencia. Importante también, bueno, que es que me estoy poniendo muy nervioso porque estos son recuerdos de infancia totalmente. Vamos a cortar primero el pan. Si sé abrir el pan. El pan, evidentemente, puede ser cualquier tipo de pan. Vamos a quitarle aquí el trozo de pan. Yo creo que con este tamaño de pan, evidentemente puede salir un buen bocata. Pero bueno, como estamos en modo dieta, yo creo que hace. Bien preparadito aquí. Aquí por la mitad. Esto con la mano. vamos a cortar. Luego, el puet. El puet. Bien fresco. Lo cortamos aquí. Esto es para hacer las gambas, ¿eh? bien. Está en su punto. Y ahora abrimos la gaza con mucho cuidado. Tiene que hacer clic al final. Vamos. Está perfecto. Y muchos diréis, muchos diréis, que la manera ideal sería extenderla así, ¿no? Pero eso es de gente que no tiene ni idea. Hay que usar una cuchara. Hay que usar una cuchara. Con la cuchara haces así, coges un buen trozo, lo echas así y echas buenos pegotes. Que tenga forma de montaña. Esto es hasta pornográfico. De qué manera de extenderlo. como huele, como huele. Esto es infancia pura y qué grande recuerda. Esto vamos a apurar aquí bien. a vuestra salud. Riquísimo. 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 Muy importante. El paté tiene que tener un grosor, por lo menos, por lo menos, de 4 milímetros. Si tiene menos, habría que abrirse otra gaza de paté. Pero bueno, como estamos ya llegando a unas edades, mejor no usar. Importante. Cortamos, bueno, si uso el cuchillo bueno, mejor. Cortamos bastante fuerte y se va colocando pieza a pieza. Aquí, como si fueran baldosas de un suelo. Aquí tengo que seguir cortando. Se van poniendo aquí. Uno tras otro. Y, por supuesto, se me ha olvidado la pesada. Por supuesto, faltaba el ingrediente estrella que venía ya en la descripción. Y una buena cerveza. Bueno, bueno, esta es la única que tenía en casa. Dato muy importante. Esto ya se podría comer así. Pero, un buen espatec recomienda usar una buena tostadora. La tostadora tiene que tener un relieve de tener vida. O sea, de tener aquí su grasa de otros bocadillos. Es importantísimo. Eso le va a dar un flavor impresionante a nuestro bocadillo. Que eso es lo que queríamos conseguir. Sorprender a nuestros invitados con gastronomía de autor. Entonces, venimos aquí. Esto lo vamos a enchufar. Ahí está enchufado. Abrimos esto. Esto con mucho cuidado. Lo dejamos aquí. Y hacerse. Esta es una sandwichera que tú estás por arriba y por debajo. Os la recomiendo. Todo el mundo debería tener una. Porque se nota la calidad al final del producto que es lo que hemos conseguido. Y nada, aquí hay que esperar un minuto y medio, más o menos. Ahora volvemos. Todavía no está. Te quedan como 30 segundos, más o menos. Queremos un tostado todavía. De que esté la miga. De que esté la miga. Ya ni que no sé. Que quiero. Que lo quiero crujiente. Y todavía no está crujiente. Así que. 15 segundos. Apagamos ya. Mira. Mira por favor. Mira que textura. Que color ha cogido el paté. Y nada. Esto ahora con mucho cuidado. Sacamos el bocadillo. Vamos a esperar unos segundos que se enfríe. Y vamos a probarlo. Hemos esperado ya unos segundos. Por favor mirad como ha quedado por dentro. Que brillo. Y vamos a probarlo. Este trozo es el especial. Tremendo. Se sale el sabor. Uff. Espectacular. Espero que en vuestras casas. Hagais este manjar. Y si es así. Darme fotos con el bocadillo. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.